Bueno, bueno mi gente, les tengo lo más destacado, lo mejor claro está del capítulo de hoy Obviamente nos vamos a reflejar en la prueba que hoy estuvo bastante también reñida, ¿no? Un 4-4, bastante reñida, no se sabía quién iba a ganar, no llevaba tanta ventaja uno sobre el otro Y aunque Chloe tuvo hoy la puntería fina, bueno en las dos últimas, en una pues no se le dio, no la tocó ahí Y que le quedó para, ¿no? Tuvo para la victoria, pero no se le dio, no se le dieron las cosas Y bueno, ganó alfalfa, así cogió y tenga para que se entretenga Y bueno, chaleco, chaleco una vez también para Caroline Y bueno, yo sí lo había hecho por ahí en otro video, ¿no? Si no gana beta, le iban a chalecar a todas, ¿no? No se lo esperaban como mucho, ¿no? Que fuera alfalfa y tenga para Caroline Y ya van dos, entonces las posibilidades de que chalequen a la otra darling son bastante altas, claro está Vamos a ver, vamos a ver cómo surgen las cosas Y lo mejor de todo, como dicen por ahí, como dicen por ahí La lengua es el azote del culo, ¿no? Como dicen por ahí Digo, esto sí suena vulgarito, pero lo digo por la señora Gaspar, ¿no? Que dijo que alfa iba en carrito Dijo, no, es que nos matamos con beta y omega y alfa va de carro, ¿no? Lo vamos llevando de carrito, no hace nada De palomero, me acuerdo que fueron las palabras Pero vea, dos victorias consecutivas Se han salvado de que le llegue el chaleco a ella, ¿no? Aunque, aunque beta ya dijo que si lo ganan Si lo ganan, va de una vez para Gaspar Eso sí lo dijeron muy claro Y lo tienen ahí Mejor dicho, es que donde gane beta Se van a dar los spoilers O como se vienen presentando las cosas Que dicen que la próxima eliminada Pues sería, sería esta, ¿no? Gaspar Entonces vamos a ver si son las tres de beta Y la otra de Gaspar Y chao también la otra omega No olviden suscribirse, pendientes del avance